¡Luchalón! ¡Máscara contra Cabellera! Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal, Máscara contra Cabellera. El día de hoy les hablaré de un sacerdote que colgó los hábitos para convertirse en luchador. Él es Fray Tormenta. ¡Conminable lucha de pareja! ¡A vos queridos retras y pindirse de tiempo! Sergio Gutiérrez Benítez, mejor conocido en la lucha libre como Fray Tormenta, nace en San Agustín, Mezquititlán, Hidalgo, un 5 de febrero de 1945. Aunque Sergio nació en Hidalgo, fue criado en la Ciudad de México. Era el número 16 de 17 hijos, por lo que sus padres le ponían muy poca atención. Y de igual forma, la situación económica de su familia era muy precaria. Sergio fue un niño con problemas, que comenzó a consumir alcohol y drogas a una edad muy temprana, terminando casi en situación de calle. Sergio se inició en el consumo de cannabis a la edad de 13 años, pasando luego por distintos estupefacientes, los cuales en cierto momento ya no pudo controlar. Se dice que Sergio era tan adicto al consumo de estas sustancias, que perdía el conocimiento. Pero su uso desmedido, y no conforme con su consumo, se dedicó a la venta de estas. Tormenta dijo que su cambio se produjo, cuando un día decidió ir a la iglesia. Esto para hablar con un sacerdote, y obtener ayuda espiritual. Ya que él no se sentía a gusto con el consumo excesivo de sustancias. El sacerdote lo echó de la iglesia, por el estado en el que se encontraba, así como por el aspecto sucio que tenía. Tormenta estaba tan enojado, que le dijo al sacerdote, que él debería de ser el que tendría que ser echado de la iglesia. Este evento fue lo que lo impulsó a entrar al seminario. A la edad de 22 años, se interesó en el sacerdocio, e ingresó al seminario. Su formación teológica, la llevó a Roma y España. Posteriormente regresó a México en 1970, y se estableció en Veracruz, donde se dedicó a evangelizar, a prostitutas, drogadictos y delincuentes. Posteriormente fue un profesor de filosofía e historia, en la Universidad Pontificia de México. Después se convirtió en sacerdote secular, en la diócesis de Texcoco, donde fundó un orfanato, lugar donde albergaría a más de 270 niños, cuyo mantenimiento resultaba extremadamente costoso. Por lo que en el año de 1963, e inspirado por dos luchadores que vio en películas del cine mexicano, como el señor Tormenta y Tormenta en el Rhin, decidió dedicarse a la lucha libre. Deporte con el que lograría, solventar los gastos de los huérfanos, ocultando su identidad tras una máscara, para que no influyera en el público. Al principio nadie le quería enseñar lucha. Comenta Fray Tormenta, que fue con los mejores luchadores, pero que no lo tomaban en serio. Hasta que llegó con el maestro, José Ramírez, llamado el líder. El cual le enseñó lucha libre, y quien trabajaba en arenas pequeñas, de modo independiente. En sus inicios, Fray Tormenta, no quería que se supiera que era sacerdote. Solo que en una ocasión, Huracán Ramírez hizo pública la identidad del sacerdote, por lo que su fama creció sin precedentes. Actualmente, aún se le ve utilizar la máscara, mientras realiza sus actividades eclesiásticas. Su historia ha inspirado producción de cuatro películas, dos videojuegos, una historieta, y un luchador como su sucesor. En el año de 1991, productores franceses de películas, hicieron una cinta inexacta sobre Fray Tormenta, llamada El hombre de la máscara de oro, donde se relata la vida de un padre Vitorio, quien está a cargo de un orfanato con más de 50 niños, quien se convierte en luchador, para sacar adelante a sus huéspedes. En el año 2002, la directora ecuatoriana Viviana Cordero, realizó una película avanzada en una historia de Fray Tormenta, adaptada a un pueblo de los Andes ecuatorianos, titulada Un Titán en el Rin. En el año 2006, los productores de películas estadounidenses, hicieron otra película con tintes cómicos, basada en la historia del cura luchador, llamado Nacho Libre, protagonizada por Jack Black. En el año 2007, Fray Tormenta aparece en una película llamada El Padre Tormenta, donde es un padre que se pone una máscara de luchador, y entra al Rin para recaudar fondos para la escuela que fundó. Actualmente, Fray Tormenta es parte de la historieta mexicana El Místico, Príncipe de Plata y Oro. Otro gran luchador que salió de este orfanato, fue la estrella consagrada El Místico, el cual tuvo varios cambios, hasta llamarse actualmente Carístico. Comentan que El Místico cuando era niño, siempre estaba en la calle, y que El Padre Sergio lo rescató dándole techo y comida, así como poniéndolo a estudiar. El Místico quería aprender lucha libre, sin embargo, Tormenta lo condicionó a estudiar a cambio de enseñarle lucha. Fray Tormenta recuerda, que junto con el rápido ascenso del Místico, también llegó el olvido. Que El Gladiador comenzó a sentir los placeres de la fama, y se olvidó de quien fuera su mentor, así como del refugio y sus compañeros. Fray Tormenta comenta, que al contrario de lo que la gente piensa, El Místico no ha mantenido el orfanato, ya que desde que se dejó del refugio, nunca ha aportado nada para el orfanato, así como para los niños que ahí se albergan. En la vida real, Fray Tormenta está retirado de la lucha libre profesional, desde el 3 de julio del 2011. Todavía trabaja en el orfanato como sacerdote, y ha inspirado a uno de sus chicos, para que la leyenda de Fray Tormenta no muera. El nuevo luchador enmascarado, del cual se desconoce su nombre, se ha llamado a sí mismo, Fray Tormenta Jr. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban, le den like, y me envíen sus comentarios, los cuales son muy importantes y enriquecedores para mí. Y me despido de ustedes con un... ¡Hasta pronto!